Bienvenidos a la Navidad Betterwear. Hoy les traemos el Proyector Navidad. ¡Comenzamos! Hola Betternautas, bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. El día de hoy les traemos el primer video de esta serie navideña que tenemos para todos ustedes. Es una serie basada en traerles todos los productos de Navidad que Betterwear nos ofrece en estas fechas. El primero de estos productos es el Proyector Navidad. Entonces vamos a mostrarles qué piezas trae este Proyector, qué tal funciona, para que ustedes puedan evaluar con nosotros si es un producto que vale la pena adquirir en esta Navidad. Vamos a prender las luces para mostrarles todas las piezas. Y vamos a proceder a abrirlo. Así viene. Vamos a sacar las piezas uno por uno. Estas son las láminas que el Proyector trae para tener diferentes proyecciones. Vamos a mostrarles las plantillas. Esta es la primera. Como pueden ver hay un bastoncito, un pino, un muñeco de nieve y una plantita. Aquí tenemos la segunda. Aquí tenemos la tercera para que ustedes puedan ver qué figuras trae. Y la cuarta y más sencilla es esta que tiene unos copos de nieve. Esta de aquí es una estaca que sirve para cuando querramos poner el Proyector en el jardín y lo podamos poner directamente en el jardín. Aquí tenemos la base del Proyector. Tiene dos orificios como pueden ver para hacer atornillado. Y bueno, este es el Proyector. Aquí tenemos pues una tuerca que hace que esto ya se pueda mover. Un dato importante para que sepan. Aquí está esto. Aquí tenemos otros dos tornillos. Aquí me imagino que es donde vamos a poner las láminas. El cargador o el conector está directamente al Proyector, como pueden ver. El cable pues parece estar bastante largo. Como es costumbre, vamos a leer el instructivo. Y ahorita seguimos con las pruebas. Y bueno, estas son las cuatro plantillas que tenemos. Ahorita las vamos a probar. Estamos muy emocionadas por probarlas. Y miren, aquí tienen una lengüita. Ya leímos los instructivos. Y esto es para que posteriormente nos sirva al momento de colocarlo. Otra de las cosas que este producto nos trae es esta bolsita con dos taquetes y dos tornillos. Obviamente para este orificio de aquí. Y bueno, en el instructivo también nos menciona cómo fijar esto. Es de la manera convencional. Taladramos, ponemos los taquetes y luego atornillamos. Ahora sí, vamos para las pruebas y veamos qué tal funciona. Le mandamos un especial saludo a Manuel González, que nos pidió este video. A Celia Ábalos, que nos pidió un saludo. Y a Jeremy Rodríguez, que también nos pidió un saludo. Muchas gracias por ver nuestros videos y nuestras publicaciones de YouTube. Saludan a Moon. Vamos a colocarle la base para probarlo primero en el interior de la casa. En este caso no lo vamos a fijar en ningún lado para poder moverlo con facilidad para las demás pruebas. Desatornillamos para ponerle la primera lámina. Como les comentaba, la pequeña lengüita es para que al momento de ponerlo aquí, lo coloquemos mirando hacia la flechita que está sobre el proyector. Luego lo cerramos nuevamente para comenzar a utilizarlo. Podemos elegir el ángulo que a nosotros nos acomode para poder proyectar. Como les mostré, desatornillamos esta perillita y ponemos el proyector en el ángulo que prefiramos. Lo vamos a colocar a 45 grados para nuestras primeras pruebas. Ahora sí, aquí tenemos la primera prueba en interior, con las luces prendidas y toda la iluminación de nuestra decoración igual encendida. La plantilla es la del muñeco de nieve y el bastón de caramelo. Como pueden ver, la imagen se ve un poco pálida. Es difícil que un proyector se vea bien con las luces prendidas y eso es lo que está ocurriendo aquí. Aquí ya apagamos las luces, pero dejamos toda la decoración encendida. La visibilidad de la proyección mejoró y lo tenemos colocado a una distancia de 3 metros. Finalmente apagamos todo por completo y lo pusimos a una distancia de 5 metros. Vamos a cambiar la plantilla, para ello el instructivo nos indica que debemos de apagar el proyector y hacer el cambio. Es decir, no debemos cambiar la plantilla cuando el proyector esté enchufado. Como pueden ver, la imagen se hace más grande a medida que vamos alejando el producto y a esa distancia no vemos una distorsión en la proyección. Ya con las luces apagadas, los colores se notan cada vez más intensos y es importante mencionar que no hay forma en que el proyector deje de girar. Por si a alguien le hubiera gustado que sea una proyección fija, esto no es posible. De igual forma, no tiene un botón de encendido o apagado, únicamente se enciende al conectarlo a la toma de corriente y se apaga desconectándolo. Ahora vamos con las pruebas en exterior. Como primera prueba, lo colocaremos a 6 metros y proyectaremos al muro con plantas que ven aquí. Por ahora todo bien, tiene una imagen clara y mantiene la buena calidad. Ahora vamos a probar qué tal funciona con la estaca. Para poner la estaca, solo hay que desenroscar la base plana y colocarle la pieza que nos trae. Lo clavamos en el jardín para ver si queda fijo. Ajustamos el ángulo de proyección y en esta ocasión lo colocamos a 5 metros de distancia, que es lo que nos permite el espacio del jardín. Aquí también aprovechamos a mostrarles la tercera plantilla, que como ven, el ángulo de proyección no deforma la imagen ni los colores. Sinceramente, a nosotros nos gustó muchísimo más aquí afuera porque creemos que le da un toque más especial a la entrada. Y no solo eso, creemos que tiene un espacio más amplio de proyección, lo que hace que la imagen se vea mucho mejor y haga que este espacio se vea mucho más decorado de lo habitual. Y ahora, por último, haremos la prueba a 10 metros. En la imagen anterior lo vieron con la luz prendida y ahora con la luz apagada. Realmente la plantilla de copos de nieve se ve bien en ambas imágenes. Basta con dirigir la proyección a un lugar que no tenga mucha luz y no es necesario que el espacio esté completamente a oscuras para que se vea bien. Esta es nuestra última plantilla de copos de nieve y la imagen sigue sin distorsionarse. A pesar de que esta es la plantilla que creímos que era la más sencilla, la verdad es que los copos de nieve se ven súper bien y creemos que sería una buena decoración en alguno de los espacios que nosotros tenemos en la casa. El proyector nos pareció un buen accesorio para adornar esta Navidad. Aquí somos fanáticos de la Navidad y este artículo complementa la decoración final de la casa. Definitivamente un producto que también puede ayudarles a darle un nuevo toque navideño a su hogar y que podría fascinarles a los peques de la casa, ya que es muy dinámico y divertido. Déjenos en los comentarios cuál fue su plantilla favorita y qué les pareció el proyector Navidad. Recuerden suscribirse para no perderse los demás productos navideños que tenemos para mostrarles. Nos apoyan con un like y compartiendo el video. Les agradecemos muchísimo su apoyo y nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.